en el diario El Peruano fue acordada y aprobada en sesión del directorio del BCR. El año 2022, el Perú se ubicó entre los primeros países del mundo con mayor avance en transformación digital. Con diversos proyectos, el gobierno busca garantizar el acceso inclusivo, seguro y de calidad al entorno digital. Veamos. El avance tecnológico en el Perú viene evolucionando constantemente. Muestra de ello es que en este 2022, el país se consolidó entre los primeros puestos del ranking de digitalización del Banco Mundial y Naciones Unidas. Perú ocupó el puesto número uno a nivel mundial en datos abiertos en el ranking de digitalización de Naciones Unidas. Con esto, todos los ciudadanos pueden tener acceso a información gubernamental digitalizada y fácil de compartir. En el mismo top, el Perú logró mejorar su desempeño, ocupando el puesto 59 de 193 economías. El mismo panorama en el ranking del Banco Mundial 2022, en el que ocupó el puesto 14 de 198. Este año, la transformación digital generó grandes logros. Más de 94 mil puestos de mercados optaron por migrar a la digitalización y utilizar billeteras digitales. Los comercios realizaron transacciones digitales valorizadas en poco más de 180 millones de soles a través de aplicativos. El gobierno también implementó 11 mil servicios digitales de orientación a la ciudadanía a través de la página estatal gop.pe. Con esto, se brindaron más de 4 mil 500 millones de atenciones a los peruanos. Con miras al 2023, la presidencia del Consejo de Ministros conformará el Comité de Alto Nivel por un Perú Digital Innovador y Competitivo y la Comisión para el Uso Seguro de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones para Niños y Adolescentes. En su aniversario, Chorrillos tiene como meta mantener sus playas limpias, por lo que el ingreso de comida, bebidas alcohólicas y mascotas está prohibido. Para más detalles sobre esta iniciativa, nos enlazamos con nuestra compañera Cintia Malpartía, que nos amplía los detalles. Adelante, Cintia. Así es, compañera. Muy buenos días otra vez. Nosotros nos hemos trasladado al distrito de Chorrillos y es que el día de hoy, esta ciudad heroica, en realidad, celebra también su aniversario. ¿Y cómo lo celebra? Lo celebra con sus ciudadanos, lo celebra con su gente y además con unas playas muy limpias. Nosotros hemos estado hace unos minutos en Aguadulce y hemos podido observar que Chorrillos...